Tu montanada, la de las flores, la de sol Donde volabas tu ropa interior Donde la londa florea, adorna la extorsión Tu montanada, donde es más clara, donde es más clara Donde sembrera la lluvia tu voz Donde las aves volando tu rostro en su asunto En cines o más, la dunia, de las flores Y en selva del mar con un pan, un pa' de niña, un pa' no más Y en selva del mar con un pan, un pa' de niña, un pa' no más Amén. 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 Amén.